hola a todos bienvenidos a un nuevo gameplay bienvenidos un día más a mi canal esta vez estamos con diablo 3 y bueno como pusieron el nuevo patch de estos de temporada pues me apetecía traerlo al canal y a ver cómo se me da y bueno vamos a hacer un nuevo héroe bárbaro cruzado demonios monje médico brujo o más este no lo puedo tener porque tengo la expansión así que voy a decidir por el médico brujo ponemos el héroe de temporada y atención si tú eres incondicional muere no podrás volver a jugarlo pues vamos a hacerlo así incondicional temporada si morimos morimos para siempre o sea hardcore cojo no hay no hay tu día a ver cuánto puedo durar y creamos héroe muy bien vale ajustes acto 1 vale esto lo ponemos en normal tampoco vamos a rayar no es mucho partido pública guarda y cerra vale hace mucho tiempo que no jugó al dv3 no me lo ha acabado o sea que esto es nuevo para mí así que vamos vamos a irnos a una partida no sé si entrará alguien o no pero bueno jugamos online a ver cuánto hasta dónde dura nuestro personaje pues el parche de este han puesto varias cosas nuevas y una de ellas es esta de temporada y que va salen ítems nuevos y movidas nuevas no es exactamente pero bueno a ver si entramos una partida vamos allá las armas con huecos pueden ser extremamente poderosas muy bien vamos a ver que hay que ir con un poco de cautela se me ha unido un amigo a ver que hay un poco de de cautela porque si morimos morimos para siempre nos habrá que con cuidadito no ir a lo valiente no raros vamos allá vamos allá estos escarros aquí vamos, dale no vale, dale ahí dale, dale quién tienen más Muy bien Dale ¡Venga, venga, venga! Nunca había visto a nadie luchar así. ¡Guardias, abrid las fuerzas! Ahora salí en la taberna del Cordero Sacrificado. ¿Esto qué es? Muy rápido... Muy bien. Ah, tenemos aquí alguna... Abrazos muertos, ok. Los recogemos en sus vidas. Vamos para adentro. ¡Quémalos antes de que vuelvan al farce! Venga, quémalos a todos. Del mismo modo que el pastor cuida de su rebaño... Esto voy a hablar con alguien, pero bueno, supongo que ya... Ni se te ocurra mover un dedo para arreglarlo. Los héroes pasan el tiempo luchando por él. Vamos para adentro. Está venada en el Cordero. Me da igual lo que digan. Eres Lía, el Capitán. Sí, pero mi tío... Volví para reunir a la milita. ¡Cuidado! Los héroes se transforman. ¡Hostia! Me he engañado, me he engañado. Venga, ahora. Esto acabará con el negocio. Los muertos acabarán con nosotros. Este lugar está en... Gracias. Muy bien. A que tú digas. Quieren nada, ¿no? Vámonos. Bueno. Vamos. Nuestro compi está por ahí a su bola. Salieron dieciséis milicianos. Solo Rancor. Mira, es una de las madres desgraciadas. Hay más en la ruina siguiendo el camino. Pues venga, vámonos. Saber adquirirlo. Eh. A que tú digas. Pues esto es un reto para mí, porque yo... Soy una batalla bastante malo. Así que... Dale. Ahí estamos. Aquí, aquí. Sótano. Los pequeños no están solos. Hay un nido cerca. Venga. Esto no es nada, ¿no? Vamos. El camino. También tengo yo aquí algo. Esto tres y esto... Seis. Entonces sí. Tendremos el inventario. Y vamos. El lío. Vamos. Vamos. A ver. Los pechos por aquí. Regreso a Canduras tras veinte años, con el peso de incontables fracasos y tragedias sobre mis hombros. ¿Este es mi castigo por ayudar a aquella persona a dar caza al vagabundo oscuro? siempre creí que de carcaín no estaba del todo cuerdo pero tal vez tuviese razón quizás él pueda acabar con la sombra que acecha mi vida aquí en las arañas ahí estamos en las arañas del hilo a los dos este porque va con el arco que vaya con lo que quiera vamos allá y es que como no me acuerdo ya jugué eh que se caen dónde está mi compi ahí estamos aquí no, el rato no éste Continúa Para ir a las viejas runas No, 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 venga, venga ¿Qué es esto? Ah, ya estamos equipándonos a tope Vámonos ¿Quién era más, no? Tonto Ahí está Va, venga, vamos ¿Cuántos somos? Ah, no Aquí Vamos, por aquí Que una antigua tristeza Venga Eh, me equivocas Está peñada muy rápido Ya suponía que era lo que atormentaba su corazón Traté de consolarle Pero los zombies, molan, molan los perros Pero sé que donde quiera que vaya El infierno seguirá sus pasos Ah, coño, que susto matar Las sombras vuelven a cernirse sobre Tristán Pero con el tío de carevito volver en este lugar No sé qué pasa Paso Vuelvemos para afuera Ahí está mi compi Ah, por aquí Por aquí Que me pierdo Aquí ni nada Ni nada Vámonos para arriba Vámonos para arriba Vamos, a unir la partida Se me ha unido un amigo Pero los demonios crecen en fuerza Otro perdido Ah, mi Perros ahí, a tope Vamos, a unir la partida Hay que ir por aquí, creo. ¡Suscríbete al canal!